Todos los días hay una razón para levantarse, algo que nos mueve y nos impulsa, una idea, un sueño o una ilusión, algo que nos hace seguir adelante y nos motiva a levantarnos día a día para luchar contra todo con tal de lograrlo. Mi motivación eres tú, es mi trabajo, es luchar para crear un México mejor cada día, porque tengo la oportunidad de ayudar a la gente y es un compromiso con ustedes y es un compromiso conmigo mismo. No importa si es de mañana o tarde, si es lunes o domingo, siempre que haya la oportunidad, lo haré, legislando para crear mejores condiciones de vida, consistentes en más y mejores empleos, más y mejor educación, más y mejor vivienda digna, más y mejores oportunidades para los jóvenes y fomentando la cultura del Estado, creando igual oportunidades para la gente de la tercera edad. Porque es con ustedes que me descubro como hijo, como hermano, como amigo, como ciudadano. Ustedes son mi familia. Mi motivación para salir adelante. Juntos lo haremos. Juntos construiremos un mejor lugar para vivir. Un mejor Ecatepec. Un mejor Estado de México. Una mejor Patria. México. Que quede claro que si me levanto día a día es por ti, Ecatepec. Porque mi vocación no es ser funcionario. Mi vocación es ayudar a la gente. Sigamos cumpliendo. Índico. Un mejor. SIPC. Del